Música Con esta información vamos a estar aquí Sistema tarifaria sobre todo Con bombero voluntario, con fábrico militar, con petroquímica, tanos Con la lluvia de citrona argentina y todos pudimos traer un poco de lo que Cuando puede cumplir la pauta, anunciamos que va a ser un año de 20 Y Luna le anda acompañando a la gente en los diversos años que podemos ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Local Noticias Abriendo la semana en esta jornada de lunes 27 de marzo del año 2017 Después de un feriado largo, lo que ha sido por supuesto también noticias en el día viernes Conmemorando el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Con las actividades que se han llevado a cabo desde lo protocolar, desde lo artístico también Y que formará parte seguramente de un fragmento de la edición de hoy de Local Noticias Abriendo la semana con la información que también ha rondado durante el fin de semana Con lo que va a suceder también en estos días posteriores a esta edición En definitiva, aquí estamos como todos los días durante una hora para hacerles compañía desde el ámbito informativo Linda jornada que se ha presentado en este lunes, nublado, completamente nublado A partir del mediodía de nuestra ciudad con algún pronóstico quizás de lluvia que anda dando vuelta para esta semana Luego de la tormenta, fuerte tormenta que fue avisorada por una alerta metrológica durante la jornada del sábado Que ya iba pronosticando esta fuerte tormenta para el día viernes, sábado, sábado a la madrugada, media noche, tipo 11 Bueno, no sabemos muy bien, estábamos quizás y nos encontramos en distintas situaciones, celebraciones De repente el cielo que se vino abajo, 36 milímetros ha llovido aproximadamente Sobre la ciudad de Río Tercero, durante el sábado a la noche Para hoy recordemos la mínima, 17 grados, 28 la máxima y muy elevada por supuesto la humedad ambiente, 84% El arranque musical con esta amenización que vamos buscando hacer en el comienzo de cada uno de los noticieros Y también con la data de algunos artistas para que los conozcan, para que los busquen, para que escuchen su música Con la intención de que sus letras y también sus ritmos puedan entrar y formar parte de sus vidas Esta es la intención de musicalizar cada una de las ediciones de Local Noticias Con Lisandro Aristi Muño, este intérprete, este joven intérprete que ha sido descubierto desde hace muy poco Con la importancia de sus letras, el bahiense de Bahía Blanca Lisandro Aristi Muño con azúcar del, ¿cómo se llama? Del litoral, creo que se llama ese tema, muy lindo Azúcar del estero, bueno, mezclé dos tantos, algo así era parte de su discografía Creo que no va a ser el único tema que va a andar dando vueltas hoy de Lisandro Aristi Muño No digo nada más y vamos prontamente a la lectura de los titulares en esta jornada de lunes Los policiales del fin de semana, muchos fueron los hechos policiales, robos Otra vez el famoso cuento del tío con otra víctima, una persona mayor de edad Que se ve que el foco, por supuesto, está puesto sobre esta actividad Accidente de tránsito que también han ocurrido Y lo que ha sido la jornada del jueves en primera instancia Con respecto a la vigilia que se ha vivido en el Día de la Memoria Por la verdad y la justicia y el acto protocolar, por supuesto, el día viernes Día de feriado nacional, también los riotercerenses congregados en la plazoleta de la memoria Una nueva ordenanza sobre alimentos fue rápidamente aprobada por el Consejo Deliberante Luego de las explicaciones que ha dado en el propio recinto días antes Quien es el director del área de bromatología municipal, el licenciado Martín Cagia Requisitos para acceder al Procrear, el nuevo Procrear, le llaman muchos, por supuesto Que es la ampliación de este plan para obtener la posibilidad de construcción o compra de vivienda Esta ampliación que ha hecho el gobierno en las últimas etapas Y la información, por supuesto, desde la ANSES, la más precisa que pudimos obtener en este tiempo El despolvillador de yerba Diseñadores industriales al servicio de la comunidad En un gesto muy práctico, muy simple, con un fino diseño Un proceso que fue llevando a este riotercerense a la puesta en venta ya de sus productos El gimnasio, la buena alimentación, factores para cuidar la salud Luego de la moda del verano, de bajar de peso, nos damos cuenta Que hay una nueva conciencia sobre el cuidado de la salud relacionado con la actividad física Se inauguró oficialmente el local del Pro en la ciudad de Río Tercero También como oficina legislativa para todo el departamento Con los referentes conocidos de la ciudad de Río Tercero Y también con la presencia desde la índole nacional y provincial Comenzamos entonces con el desarrollo de la información Luego de un fin de semana largo Como ha sido el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia El día viernes, esto hace que algunos hechos delictivos encuentren propicio estos espacios de feriado Donde la gente se ausenta de su hogar por varios días Y están los robos domiciliarios a la orden del día Esto no cambia en nada Lo que sí preocupa y profundamente es la nueva modalidad que se ha implementado En la ciudad de Río Tercero desde hace un tiempo Venimos relatando episodios del famoso cuento del tío Con personas mayores de edad Principalmente viven solas Se hace un relevamiento de datos básicos y sencillos Y luego son víctimas Y en este caso, este fin de semana También hemos padecido en Río Tercero De un nuevo hecho de fraude La fuente oficial de esta información Nos dará el subcomisario Oscar Gómez Quien asume este rol de prensa Dentro de la comisaría de Río Tercero Luego del ascenso del comisario José Luis Bota Trasladado a la ciudad de Oliva Ahora será el suboficial Oscar Gómez Quien permanentemente nos dé los partes de prensa En la comisaría de Río Tercero La policía toma conocimiento a las 15 con 15 Una mujer de aproximadamente unos 80 años Resulta damnificada Ya que a partir de las 11 horas de la mañana Empieza a recibir estos llamados intercalados Con la finalidad de ganar la confianza de esta mujer Con el ardit de ser empleados del banco A los fines de solicitarle la tenencia de moneda Tanto nacional como moneda extranjera A lo que esta mujer le da repuesto a la afirmativa Que posee en su poder dicho dinero En este hecho en particular Los delincuentes sustraen una cantidad Aproximada de 35 mil pesos y 5 mil dólares Estas sumas son considerables Y se maneja en cierto monto El cual es muy elevado Que es también otro dato llamativo De como estos delincuentes logran dar Aparte de saber números telefónicos, domicilio Y que en su poder Tienen esa grande suma de dinero ¿Cómo toma conocimiento a la policía? ¿Esto se da una denuncia realizada por la propia damnificada? ¿Cuando se entera que ha sido estafada? Claro, muchas veces se da que nosotros nos enteramos Una, dos horas, tres horas después En este hecho en particular, del día jueves El lecho se consumó a la una A una de la tarde Nosotros tomamos conocimiento pasadas a las tres de la tarde Cuando ya esta persona Con el ardit de que le iban a generar Un cambio de billetes Bueno, la mujer se da con que nunca recibió nada a cambio Hizo entrega de todo ese monto Y no recibió nada a cambio ¿Otros hechos policiales? ¿Robos, hurtos? Lo que fue en calle Bandor, al 1600 Se tomó conocimiento Ahí que El apoderamiento irregítimo De una máquina hormigonera De Bueno, autor ignorado justamente En la franja horaria de las 17 horas Y se tomó conocimiento el día siguiente Alrededor de las 17 horas Un procedimiento Al cual se procede a la prevención de un menor de 16 años Por el artículo CCC En el acto del artículo 111 Un hecho de robo domiciliario Este hecho se produjo en calle Lugones A 1150 Donde una persona Una femenina de unos 40 años de edad Aproximadamente Ponen conocimiento Que alrededor de las 21 horas Tengo conocimiento Cuando llega a su domicilio Contata que Le habían forzado un ingreso Una puerta correa de I Se le sustraen una notebook Muy bien Una cámara de fotos Y una suma aproximada De unos 10 mil pesos Lo que es el día domingo Tenemos un joven de 18 años Y un menor de 16 En barrio Cerino Ha sido víctima De tres sujetos Lo cual y valiéndose Del lugar La oscuridad Atacan a estos dos jóvenes A los fines de apoderarse Legitimamente De un par de zapatillas Un celular Y una campera A las 20.45 horas De calle Cicampeador De barrio Norte Necesitamos conocimiento De otro hecho delintivo Se entrevista en el lugar A una mujer De unos 40 años aproximadamente Y del lugar Le sustrae una suma Una suma de 5 mil pesos Los cuales se encontraban En el interior De una caja de seguridad Lo que fue llamativo Es que en el lugar No se contrataron Hechos de daño Tampoco en la misma caja De seguridad Presentaba signos De forzadores Y después Un hecho De esta madrugada Del día de la fecha También en calle Junín Al 150 Se entrevista también A un masculino A 45 años Y el cual resultó Forzado Una piecita Tipo de depósito Que tenía ubicada En la parte posterior De su domicilio Y del interior Les sustraen Herramientas varias Un taladro Y un juego de estornilladores Y una garrafa de 10 kilos El pasado jueves En la ciudad de Río Tercero También a través De una vigilia Organizada Desde el aspecto Cultural Histórico Testimonial Si se quiere Se ha puesto de manifiesto Lo que significa El día En memoria De la verdad Y la justicia En la ciudad De Río Tercero También tuvo su espacio A través de lo que ha sido La parte historial Con lo que respecta A la proyección Como estuvimos nosotros Avisorando días anteriores Con Rosa Pogor Con Julieta Berardo Que iban Dando Estas informaciones Con respecto A las actividades Que estaban programadas Para el día de la memoria Puntualmente Lo que ha ocurrido En la vigilia Ha sido la proyección De el primero Y el segundo capítulo Del documental Huellas de la media luna Acerca por supuesto De la dictadura militar En Río Tercero Es una producción Río Tercerense Corresponde A Cristian Primo Carlos Lencina Y Guillermo Viglieca Que es la primera Experiencia En producción local De la historia audiovisual En Río Tercero Así que es muy importante Destacar La proyección De este documental En estos capítulos Donde puntualmente Se hace mención A lo que fue La dictadura militar Para con los Río Tercerenses Y por supuesto Se expuso Como fue adelantado En la semana La muestra fotográfica D2 Derribando Olvidos Este juego de palabras Que ha encontrado El periodista Pedro Figueroa Con la presencia Por supuesto De Pedro Figueroa Y Emanuel Giovannini Ambos han estado Exponiendo allí También esta muestra Fotográfica La memoria Reconociendo Por supuesto Que se hace Permanentemente Con cada lucha Con cada necesidad De expresión Encontró también Lo cultural Y así ocurrió Luego en el ámbito Cultural En el paseo El riel Al día posterior Pero también Importante destacar El acto protocolar En el sentido De que es importante La presencia Que se ha hecho Por parte de intendencia Por parte de gremios De la ciudad De Río Tercero Y también por parte De la asamblea permanente Por los derechos humanos En lo que respecta A la plazoleta De la memoria Porque puntualmente A las 10 de la mañana Como estaba previsto Se llevó a cabo El acto protocolar Con presencia De las autoridades Más importantes De la ciudad En lo que respecta Al tribuno de cuentas Al consejo deliberante De la ciudad Al propio intendente En esta presencia Mancomunada Con APDH Con gremios Que han hecho también Por supuesto El uso de la palabra Y la mención Que se le da Propiamente A lo que ha sido La época del proceso Con nuestros Río Tercerenses Palabras a cargo Por supuesto De estas referencias Y también Recordar Las alumnas Han dado un mensaje Las alumnas Del Carlos Saavedra Lamas Estamos hablando De Florencia Diez Y también De Milagros Atanes Ambas Recuerdan Han sido las ganadoras Del concurso Que organiza La Casa De Ana Frank En la República Argentina En Buenos Aires Concurso literario Una ya viajó Al exterior Y otra Lo va a hacer A mediados de junio Y ellas fueron Quienes además De ser las ganadoras De este concurso Junto a sus compañeros Han sido capacitadas Por APDH Para ser las guías En la Casa de la Cultura En esta muestra De Ana Frank Que también estaba A propósito Como parte del itinerario Puesta al servicio De la comunidad Por estos días A propósito Del Día de la Memoria Por la Verdad Y la Justicia Ellas también han dado Su propio mensaje Haciendo alusión A la necesidad De este nunca más Tan necesitado Por nuestra sociedad Continuamos con la información Tiene que ver Con la inauguración Oficial Que ha tenido El local partidario Del PRO En la ciudad de Río Tercero Y a su vez Una oficina legislativa Departamental Con la presencia De los principales referentes Que se estaban esperando Esto ha sido Y ha ocurrido Puntualmente En la jornada Del jueves Por la noche Allí mismo Se han dado cita En nuestra ciudad Lo que respecta A las presencias Que se estaban esperando No todas fueron cumplidas Por supuesto Y hemos tenido A los referentes Locales Del PRO Aquí en la ciudad De Río Tercero Con la presencia Del concejal Danilo Cravero Adriana Michelli Ha estado Vanessa Crespo También como Representantes La persona De Juan Pablo Peirone Dando como El pinte local A lo que ha sido Y a personas Ya reconocidas En este ámbito La casa partidaria Que a partir De este momento Se va a generar Y a constituir Como un punto De apertura Para cubrir Todas las expectativas Las necesidades Las inquietudes Que puedan ir teniendo Cada uno Con respecto A las necesidades De salvar dudas De resolver problemáticas Que para esto Ha tenido La presencia Y la convocatoria Que se venía haciendo Desde días anteriores Lo importante De destacar Es la presencia De la senadora Laura Rodríguez Machado Y también Del índole Departamental Lo que respecta A Javier Preto Y Alejandro Álvarez Celis Que han estado allí Han hecho uso De la palabra Por supuesto Y han hecho Expresiones Con respecto A la necesidad Del trabajo Mancomunado De aunar esfuerzos De seguir trabajando En pos de Lo que se va resolviendo Y no tanto Hacer oído A lo que se va Subestimando Por parte de la prensa Que muchas veces Desde el ámbito Nacional Lo ven con Mucho pesimismo Así que es importante Destacar también La presencia De todos los que han estado Presentes Como referencia Y nosotros allí En esta oportunidad Pudiendo captar Cada uno de los discursos Vamos a poner A su disposición Puntualmente Lo que significa A la voz De Laura Rodríguez Machado Y Javier Preto Ambos referentes Del PRO Que sigamos Con fuerza Gracias a quienes Han trabajado Me imagino Podemos hoy Tener un nuevo lugar Un lugar de referencia Y un lugar donde Esperemos que la gente Río Tercero Y el departamento Puedan encontrar Respuestas Porque últimamente Son muchas Las preguntas Que nos hacen Y nosotros Como dirigentes Tenemos que estar Convencidos Y conocer bien Cuáles son Esas respuestas Porque Nosotros Tomamos la decisión De ponerlo Al presidente Macri En el lugar donde Está Es decir Ser la máxima Autoridad De este país Y después Se ven muchas Actitudes De que Nos ponemos La vereda Enfrente A ver en qué Se ha equivocado Y eso De ponerse En la vereda Enfrente Y ver en qué Se ha equivocado Obviamente Que no es Actitud Que debamos Generar Nosotros Quienes somos Referentes De este cambio Pero para Poder dar Esas respuestas Que mucha gente Va a venir A pedir A este local Tenemos que Nosotros En primer lugar Estar convencidos Pero además De estar convencidos Tenemos que estar Unidos Y a veces Es complicado Pero si nosotros No damos Esa primera imagen De que Es verdad De que estamos unidos Y que seguimos Todos juntos Para el cambio La gente La espantamos O la retiramos De lo que es la acción Así que el primer esfuerzo Que nos pedimos Y les pedimos Es que en cada lugar Se trabaje de conjunto Porque ahora viene Una elección Y demasiado Vamos a tener Con pelear A los que están afuera Así que los que estamos Adentro siempre Tenemos que tener Esa disposición Del diálogo Entonces espero Que nos arremanguemos Todos Que esa sea Nuestra tarea Futuro Y que salgamos Como referentes Del PRO Y de Cambiemos A hablar claramente Con lo que está haciendo Nuestro gobierno De Mauricio Macri Que muy orgullosos Estamos Y me hago mías Las palabras De ese hashtag No aflojemos Los felicito De corazón A todos los Militantes Dirigentes Y autoridades De Río Tercero Con el entusiasmo De haber materializado El esfuerzo Y muchas horas De trabajo En una casa propia Como este hermoso local Que han puesto Hoy tan lindo Para todos nosotros Y que seguramente De que necesitamos Y queremos estar más cerca Estar más cerca De los vecinos En este caso De Río Tercero Pero por supuesto De toda la zona Y la región Así que Los agradecidos Somos los legisladores Y las autoridades Que vamos a tener aquí Un hermoso lugar Donde poder compartir Iniciativas Proyectos Reclamos Quejas De la gente Bueno Agradecerles Agradecerles infinitamente Un fuerte aplauso Para los Río Tercerenses Que han puesto Todo el corazón Acá en este local Y que nos va A cobijar a todos El corte de cinta Tradicional Y por supuesto Referentes Del PRO Aquí en la ciudad De Río Tercero Con la responsable Dentro de lo que es La región Y el departamento También la figura Que allí vemos De Daniela Sequeira Como principal Referente Que ha estado En este último tiempo Propuesta como Coordinadora En la ciudad De Río Tercero La presencia De Adolfo Almada Gerente de Anses Pero también reconocido Dentro del ámbito De la política Y nos pareció De los discursos Bueno Resaltar lo de la Senadora Laura Machado Y también del Diputado Nacional Preto Para que ustedes Puedan ser En este momento Eco De lo que ha sido La mayor relevancia De los discursos En la jornada Del viernes Recordemos En la inauguración Oficial De este local Partidario Continuamos Con la información Una nueva ordenanza Con respecto A los alimentos No solamente En el tratamiento En la elaboración Y en el transporte De los alimentos Sino también Poder contemplar Las innovaciones Que se van dando A partir de Lo que ha quedado Obsoleto En la vieja ordenanza Del año 90 Con respecto A los alimentos Congelados Quien es el director Del área De bromatología Municipal El licenciado Martín Cajia Nos daba Precisiones Respecto De la nueva Ordenanza Ya aprobada En la ciudad Ha sido una ordenanza Que la hemos trabajado En un año Año y medio Porque la que teníamos Era del año 90 Ya había quedado Vieja en algunos aspectos Había que modificarla Había alimentos Que no estaban contemplados En el año 90 Que ahora sí Y bueno Y la dividimos En tres partes En la que es En la parte De elaboración En la parte De comercialización Y la parte De transporte Entonces le hemos dado Un orden Y hemos incluido Alimentos Que antes En ese año No existían Como por ejemplo Super congelado Por eso Estoy muy orgulloso También por las palabras De los concejales Y la ordenanza Yo el viernes Me presenté En el consejo La expliqué Y que hoy Salga aprobada La verdad Estoy muy feliz Y bueno Eso no hace más Que ayudarnos Para seguir evolucionando Es una ordenanza Muy moderna Acá en esta ordenanza Están citadas Algunas leyes Nacionales Y provinciales Entonces si hay Modificación En esas leyes También automáticamente En la ordenanza Se van a cambiar O sea que no va a quedar Tan obsoleta En corto tiempo Hemos hablado también De super congelado Así que muy completa ¿Hay cambios sustanciales Sobre todo Para los comercios Que se dedican En el tema de alimentos? En la parte de ilicio No tanto En la parte de ilicio No tanto Lo que sigue En el tema De envases Y fundamentalmente Hemos puesto La figura Del director técnico En la elaboración De embutidos Que eso no lo contemplaba Así que eso También nos va a ayudar A nosotros Para optimizar En los establecimientos Que hacen chacinados Y embutidos Con la figura De un profesional Que va a ayudar También a que sea Mejor el producto Muy bien Con esta información Proponemos hacer La primera pausa En Local Noticias Ya regresamos Muchas gracias Me preguntan Por datos De conciencia Yo hice como rápidamente Un repaso De mi vida Y dije Bueno Hasta aquí llegamos He vivido He sido coherente Con lo que he pensado No tengo De qué arrepentirme Solamente En ese momento Pensaba ¿Qué van a decir ¿Qué van a decir Mañana de mi muerte? Está claro El campo Es el gran motor Productivo del país Su industria La gran aliada Todo esto Se vuelca Hacia Don Juan Donia Rosa Los inseparables Amigos de la ciudad Contacto agroindustrial Es el fiel reflejo De lo que decimos Hay decisiones Que pueden cambiarte La vida Servicios sociales De la cooperativa De obras Y servicios públicos De Río Tercero Banco de sangre Solidario Cementerio Parque Reintegro por fallecimiento Reintegro por servicio De ambulancia De alta complejidad Es un trámite Rápido y sencillo Que puede cambiarle La vida A toda la familia Servicios sociales De la cooperativa De obras Y servicios públicos Limitada De Río Tercero Asociese En Dean Funes 15 Teléfono 411-111 O en la web Cooperativa Arroba RiHotel Punto com Punto ar Servicios Y vida Muy bien Volvemos de la pausa Con toda la información Deportiva Porque hoy es lunes Está Armando Mariano Con nosotros Ha comenzado el fútbol Así mire Hay temas Para rato ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes Muy bien ¿Viste que no iba a ser Doma? Hice una introducción Es medio larga ¿Quiere dar todos los resultados? Voy a andar larguera Es la segunda corrección Que me hacen Que estoy muy larga ¿Quién la retó? ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? No, no Retar no Por favor Porque está más elegante Que nunca Bueno, muchas gracias Yo le dije rayos Usted me dijo son lindos No, yo porque me acordé De las bochas Como estamos en el bloque deportivo Bueno, a ver ¿Lisas o rayadas? Yo le decía ¿Con cuáles juegas? Son rayas No rayadas las bochas Ah, bien Dicen lisas o rayas Cuando eligen ¿Vio? ¿Vio? Todos los días se aprende algo Yo le decía rayadas Muy bien ¿De qué color son las bochas? Púrpura, bordón Oscuras, negras Las reglamentarias Ah, no, ni idea Las que tengo en casa Son de color púrpura O negra Es que las que tienen No, no sabía Antes sí Decían vamos a jugar las bochas Ajá Las alpargatas tradicionales Sí, eso sabía Está bien, ahí zapatillas Pero las alpargatas Lo más cómodo Bien Y las bochas y todo Ahora vos Yo siempre digo Hasta podría jugar de traje Las canchas sintéticas No hay más tierra No hay nada No hay que ni levantar el pique Como los que saben Me explican Y las bochas te las brindan La empresa Ahí en el club Donde vas a jugar Muy bien Así que vos jugás siempre Con bochas ajenas Digamos Ah, muy bien Nadie tiene ventaja Porque antes jugaba uno Con una bocha Que pesaba un kilo doscientos Y el otro una bocha De novecientos gramos Y cada uno su bocha Le había agarrado la vuelta Pero bueno Ahora cada uno Juega con las bochas Que tiene que Claro De ahí viene el enojo Que no me cambié la bocha Claro Ajá Muy bien ¿Cómo estamos? ¿Vio? Sí, no tiene nada Que ver Lo entiendo Usted está en el Me hace broma Al deporte Sí, claro Yo lo ubico dentro del bloque No me puede decir nada Me ha sorprendido ¿Vio? Bueno, vamos a ver Un poquito de fútbol Como es habitual Los días lunes Se jugó una nueva fecha Y yo le dije Son equipos parejos No se puede decir También bando fecha ¿Quién es el candidato? No, porque se han armado Muy bien Yo le dije Una cosa es reforzarse Y otra cosa es seguir trayendo Y mantener los refuerzos Vecinos Unidos Lamentablemente De local cayó el Viemes Ante Ucisa 3 a 2 ¿No? Por ahí sorpeso No, pero lo habíamos dicho Ucisa también Se viene armando Y hace rato Que quiere ser protagonista Y cayó Acá Vecinos Unidos 3 a 2 en su estrella Hace mucho que no perdía Bueno, con un equipo local Y así se dio este resultado Volvió al triunfo esportivo 9 de julio 1 a 0 Ante Huracán de Tancacho Un 9 que bueno Vuelve Después de todos los problemas Derrotas Eliminatoria Bueno, y quiere ser Candidato nuevamente Y volvió ganando Ancén En su estadio Ante un gran equipo Como es Huracán de Tancacho El deportivo independiente Que había perdido En la primera fecha Con Belgano Fútbol Club Derrotarán Ganó en un difícil Reducto Que es el primero mengo De Corralito En el estadio de Agrario Ganó 3 a 2 Lindo partido Interesante Y está recuperando El plantel original Ya muy titular El equipo De la ciudad De Río Tercero Recordamos que Atlético de Río Tercero No jugó Porque tenía fecha libre Los que ganaron Los dos partidos Belgano derrotarán Que yo le dije La mano de Norberto Testa Ha hecho un gran equipo Y ya ganó Los dos partidos Uno de visitante Y uno de local Ayer le ganó 4 a 0 Al náutico de Río Rúmipal Que dirige Manolo López El hombre de Río Tercero Comenzó el ascenso No fue con el pie derecho Para Casino Perdió en Hernando Con el independiente 3 a 1 Pero bueno Ya empezará a jugar de local Y va a empezar a levantar La puntería Porque quiere ser candidato Y también buscar Ese ansiado ascenso El fútbol infantil Con normalidad Hablando de fútbol infantil Y relacionado También con el fútbol La gente De la municipalidad Que está organizando Un gran campeonato Es barrial Un gran campeonato Barrial Hay mucha expectativa Hablamos con Javier Lunari Y tiene unas ganas Bárbaras Que comienza hasta el 15 Ahorita En abierta las inscripciones Va a ser de fútbol 7 Así que va a estar lindo Interesante Volver a recuperar En parte Lo que fue El fútbol barrial No me quiero olvidar Esportivo 9 de julio Todavía Finalista de la liga cordobesa Ganó En Poeta Lugones Y ya es finalista Lo que pasa Que no se sabe el rival Porque anoche La gente mortero Le ganó A Bel de Belville Y están 2 a 2 Y ahora la historia Termina el viernes En Belville Les da la impresión Que los locales Van a ser patancha Pero hay que jugarlo Es un partido más El que gana Es semifinalista Junto a Esportivo Perdón Finalista junto a 9 de julio Va a ser Al mejor de 7 Cualquiera sea El rival empieza En los dos primeros partidos En Río Tercero Los dos partidos afuera Si están en igualdad Y condiciones 1 y 1 Y se define en Río Tercero Así que Las felicitaciones A Bernardo Lardón El técnico De todo su plantel Porque están Finalista De la liga cordobesa De Básque Que me dice Flavia 9 de julio Que empezó Como se dice De abajo nuevamente Es el nivel más bajo Que hay en la liga cordobesa Y de acá El que gane Al torneo federal No va a ser fácil Tanto él como Mortero Los que llegan Bueno es uno El que asciende Pero bueno Yo le tengo mucha fe al equipo Río Tercero El tiempo que transcurre Con las posibilidades Que se le va brindando Por parte del club Por parte de las distintas Paso a paso Estamentos Que hay que saber Pasarlos Y bueno Llegarse a estas instancias Tan importante también Para lo que es la historia Del básquet En Río Tercero Punto al América Campeones Igual el torneo federal Que después ya viene más difícil Hay equipos que tienen americanos Pero bueno Hay paso a paso Cuando asciendan a la otra parte Ahí vamos a estar charlando Con los responsables Pero muy bien Optimista su comentario Gracias Armando Vamos a invitar Que haga un torneo mixto De bochas Muy bien ¿Se anima? Sí Bueno Usted despacito arrime Bueno Pero quiero llevar mis bochas Pero Armando No usted no va a violar El reglamento De la Federación Internacional De bochas Acá tiene la orden Usted arrime que yo el bochazo A 20 metros No errore Chanta 4 le voy a hacer Bueno alguna es eso Gracias Armando Nos encontramos el miércoles Por toda la información Muy amable Muy bien Continuamos en Local Noticias Han ampliado el plazo Hasta el 31 de marzo Para acceder al crédito Procrear Nuevas posibilidades Que se van brindando Ampliaciones En cuanto a los montos Y a las estrategias Para los cuales Son necesarios Conocer los requisitos En la ciudad de Río Tercero Nos dirigimos Al gerente de ANSES El señor Almada Claro que sí Para que nos dé Algunas posibilidades Concretas Sobre esta nueva posibilidad Para acceder al Procrear En realidad es un programa Que nace en ANSES Y con esta nueva línea De crédito Pasa a la órbita Del Ministerio del Interior Porque la intención De esta gestión Es unificar Todos los planes De vivienda Y todo lo que es La solución A la problemática Habitacional En un solo En una sola dependencia Que sería El Ministerio del Interior Para hacer una tarea Más coordinada Para eficientizar Los gastos Y para poder llegarle A todos los estratos sociales Digamos En el caso del Procrear El nicho que apunta Es a las familias Que tienen un ingreso Entre 16.000 y 32.000 pesos Es para compra de vivienda única Ya sea nueva o usada El monto que dan Es hasta 1.650.000 pesos Del monto que vos vas a gestionar Tenés que contar Con el 10% en efectivo Suponete que querés Un millón Necesitas un millón Tenés que tener 100.000 pesos 400.000 pesos Te lo subsidia el Estado Y los otros 500.000 pesos Te lo da la entidad bancaria Para acceder al Procrear Hay que tener Digamos Entre ese rango de ingresos Como te dije recién 16.000 a 32.000 pesos Y hay que inscribirse En la página de internet De Procrear Que es Procrear.anses.gov.ar El sistema No es por sorteo Ya hace bastante Desde que implementamos Los nuevos Procrear El sistema Es por calificación Por puntaje En el formulario Vos ponés Todas las condiciones Y las características Que vos tenés Con el grupo familiar Y todo Y en base a eso Te van a dar un puntaje Después Una vez que cierre La inscripción Que va a ser El 31 de marzo Se va a establecer Digamos Se va a establecer Cuál es el puntaje Piso para calificar Y si vos superás Ese puntaje Calificás para el crédito En ese momento Anses Te notifica Y te va a dar Una clave Que con eso Vos vas al banco A cualquier banco Digamos A gestionar el crédito Es un crédito blando Con una tasa de interés Baja Con cuotas fijas Para que tengan Alguna referencia Suponete Si vos sacás Un millón de pesos La cuota Es de 2.500 pesos Por 30 años ¿Cuáles son Los puntos fuertes De la modificación Que ha tenido Con respecto Al plan anterior? Bueno En primera instancia Que es para compra De vivienda Que antes no había Para compra Después Se llama solución Casa propia El crédito Después el tema De que no es más Por sorteo Por lo tanto Está bueno Porque si vos realmente Estás en condiciones Y cumplís con los requisitos Completos Digamos Vas a tener la certeza Que vas a acceder Al crédito Y que no vas a depender Del azar Sino que vas a depender De tu propia capacidad Para asumir Ese compromiso Básicamente Esa es la principal diferencia Regresamos Con más información Muchas gracias De tu propia capacidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Dos diseñadores industriales recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba han creado hace un tiempo, ya hace unos cuantos años, el despolvillador de yerba. Y uno de ellos, Germán Porta, es Río Tercerense. El otro joven es de San Francisco, Cristian San Martino, así que también lo vamos a nombrar porque son los dos que han hecho esta genial creación, un invento bien cordobés, que han creado de una forma creativa realmente, porque tienen un estudio de diseño en Córdoba que se llama Buena Cepa. Y van buscando siempre este cuidado de lo estético, del medio ambiente y de promover el diseño nacional, el diseño industrial cordobés. Y desde Córdoba al mundo, aunque ellos dicen que no, que no es tanto al mundo, pero sí, conocemos de caso que los despolvizadores han viajado a Alemania, Italia, Colombia, Brasil, entre otros lugares. En Argentina tienen más de 400 puntos de venta y este producto busca, además de ser un producto muy lindo, porque ustedes lo van a ver y pensado de una manera muy, muy cuidada, muy estética, muy fina, también busca mejorar en cierto sentido la salud en el momento de tomar mate, algo que es tan argentino, que es tan nuestro y ellos para eso hicieron una investigación, estuvieron trabajando en el Hospital de Río Tercero, en el Hospital Provincial de Río Tercero, buscando con el equipo de gastroenterología, cuáles eran los efectos del polvo del mate que tomamos, de la yerba. Así que desde allí nació la idea de poder hacer este despolvizador de yerba y nosotros estuvimos con ellos presentándonos el producto y además contándonos cómo funciona. Bueno, junto con Cristian nos recibimos de diseñadores industriales, salimos a buscar trabajo y no encontrábamos un lugar donde pudiéramos explotar el conocimiento que habíamos adquirido, así que nos decidimos a emprender un proyecto personal y así fue que surgió el despolvizador de yerba, observando también un poco, que es una de las cualidades más destacadas creo yo del diseñador industrial, observando la nube de polvo que se formaba cada vez que tomábamos un mate, bueno ese fue el disparador, una de las cosas que decidimos solucionar y investigar en principio, que era el porqué de la cantidad de polvo que salía a la hora de tomar mate. ¿Cómo fue esa investigación y cómo llegaron al producto final? ¿Con qué materiales fueron trabajando? Bueno, la investigación fue relativamente corta porque hicimos un análisis de las distintas marcas de yerba que había en el mercado y notamos una continuidad en el factor polvo, bueno después empezamos a investigar un poco más la incidencia en la salud que tenía y el motivo de por qué existía tanta cantidad y lo que fue el resultado y el desarrollo de diseño bastante simple, porque bueno el despolvizador es un mecanismo muy simple, que es un filtro, bueno también analizando antecedentes como era el que usaba mi abuela y otra gente que era el colador de yerba, bueno no deja de ser eso el despolvizador, nada más que tiene su factor más positivo en cuanto a lo hermético, y también teniendo la posibilidad de no desperdiciar yerba, ya que el polvo queda contenido en un contenedor, en un componente del despolvizador, entonces se puede reutilizar el polvo poniéndolo en la parte inferior del mate, así bueno evitamos que se lave el mate que es una de las cosas que por ahí le critican y que se pierda el sabor, hay gente que le gusta el sabor más fuerte de un mate, entonces bueno eso también tiene la posibilidad del despolvizador de ir dando y poniendo de a poquito polvo en el mate y obteniendo una buena calidad de mate. ¿Qué les brindó a ustedes esto de crear un producto y que después tuviera aceptación en el mercado? ¿Se vinieron las ferias, se vinieron los contactos por tantos puntos de venta? Temor, mucho miedo, mucho miedo e incertidumbre porque claro era un producto que no existía, entonces bueno no sabíamos si iba a ser aceptado o no, era algo que tuvimos durante el año y seis meses de desarrollo de lo que es la matricería, de la herramienta que recién te comentaba un poquito, bueno hubo mucho miedo por no saber si iba a ser acertado, por suerte lo fue, viajamos mucho por ferias, bueno por ahí sin tener la infraestructura financiera como para afrontar una campaña publicitaria, tuvimos que salir a la calle vendiendo de uno, pero bueno fue lindo también porque generamos un conocimiento del mercado, un conocimiento del consumidor final, continuar proponiendo diseño, diseño nacional. ¿Qué expectativas tienen para lo que sigue? Todas las expectativas, estamos en un muy buen momento porque bueno, ya nos animamos a dar un paso más, y estamos desarrollando lo que es el segundo proyecto de Buena Cepa que es el estudio de diseño, lo que se viene también estuvo pensado y planeado en mostrar algo diferente, no relacionándose con el mate, va a ser un poco el principio que vamos a tener como diseñadores a la hora de proponer y de trabajar junto con el diseño industrial, la industria y demás. Vos sos de Río Tercero y el despoblillador se encuentra en Río Tercero y se vende mucho en esta ciudad, ¿dónde lo puede encontrar la gente si alguien todavía no lo conoce? Sí, la verdad que bueno, eso es algo que me enorgullece muchísimo porque ojalá todos tuvieran la capacidad de compra que tiene Río Tercero el despoblillador porque me iría mucho mejor, podría hacer campaña publicitaria y demás, así que bueno, eso es un orgullo para mí, por eso es tan lindo estar y enterarme de que en Río Tercero la venta es muy buena porque eso habla bien de la aceptación del público, de lo que es el diseño y que lo valora. Cocinarte es un punto en el cual a nosotros nos sentimos muy representados porque fue un lugar, uno de los primeros lugares que estuvimos y bueno, siempre los chicos nos están apoyando así de Cocinarte y hay otros tantos puntos de venta más que se puede encontrar. Y en las páginas, en las redes, ¿también han tenido una incidencia fuerte en las redes sociales donde se han hecho conocer, donde han propuesto videos para aprender a usar el despoblillador? ¿Dónde te encuentran en las redes? Claro, eso también fue una herramienta que utilizamos mucho justamente por el bajo costo, entonces estamos en lo que es Facebook e Instagram, en Facebook es despoblillador de yerba mate, ahí pueden ver un poco lo que son el producto en sí, bueno, lo que vamos mostrando por ahí y en Instagram que es buenazepa.di, también ahí mostramos un poco más nuestro lado de estudio de diseño, que como te decía es Buena Cepa, bueno, y mostramos cómo trabajamos día a día, con cierta soltura y cierta tranquilidad, porque bueno, la parte creativa del diseño requiere mucho de eso, tener la mente dispuesta a proponer y a crear y a pensar en principios imposibles como esto, porque fue un imposible en un momento y llevarlo a la realidad, bueno, se requiere de mucho esfuerzo mental. El mensaje de la creatividad y de que todo es posible en un contexto de creación, de trabajo compartido, de muchos sueños y de mucho tiempo puesto en esto, porque es un trabajo también el del diseñador, a veces muy solitario, pero que también se transforma en colectivo y que puede traspasar fronteras, como es el caso del despoblillador. Ustedes podrán ver que hay notas en Clarín, en canales de Argentina, de muchos canales de Buenos Aires han salido, porque la semana pasada estuvieron en la Feria Puro Diseño, por ejemplo, estuvieron en el programa NET, contando y desafiándolos de qué se trataba el despoblillador, así que tienen su camino hecho los chicos y tienen otro producto así, Flavia, que pronto va a salir, así que no nos quisieron adelantar nada, nos dijeron, bueno, pero cuánto falta, porque tanto te dicen y voy a decir, no, dice faltan cuatro meses más o menos, y que ya nos van a contar de qué se trata. ¡Qué hermoso! La función de rediseñar objetos ya existentes, como es la tarea del diseñador industrial, o de poder encontrarle la vuelta a esas cuestiones tan simples, tan domésticas, con las que renegamos a diario. Y que usamos todos en general, en este país o en países limítrofes también, es algo que es muy común a la gente, a cualquier clase social, o sea, es algo común para todos. Soluciones prácticas. Para nuestro diario vivir y, bueno, en esta función también celebrar lo que ha sido este río tercerense de manera mancomunada con otro cordobés y también como base a esta introducción tan importante, ¿no?, de resaltar estos valores dentro de la provincia de Córdoba para el mundo. Exacto. Y me he olvidado de otro dato, Flavia, que en esta semana se está abriendo la convocatoria en la municipalidad de Río Tercero, pasando a otro tema, sobre las muestras en el anfiteatro. Se quiere revitalizar este espacio y que todo el año haya muestras plásticas, o sea, que cada vez que haya un evento en el anfite, que son muchos durante el año, puede haber allí expuestos artistas, distintas obras, distintas temáticas, que sean nacidos o residentes en Río Tercero, y ellos pueden presentar sus propuestas hasta el 30 de marzo en la Casa de la Cultura. Así que nosotros nos hacemos eco de esto y pedimos a los artistas que se acerquen, porque es muy importante que se apropien de este espacio y que siempre que vayamos al anfite podamos apreciar, o sea, vamos a lo que sea, a una obra de teatro, a alguna actividad de nuestros hijos, de las escuelas, que siempre son muchas, pero que siempre haya una obra para que podamos ver esta buena iniciativa, apoyamos y felicitamos también al equipo de cultura de la municipalidad por esta idea. Y lo bueno de abrir esta convocatoria para no olvidarse de algunos, porque de verdad a veces desconocemos su presencia, sus obras, lo que hacen estos artistas que son de Río Tercero, y bueno, de esta manera no deja margen de error para decir, bueno, le damos la posibilidad y la cabida a quienes se han acercado a mostrarnos quiénes son, a darse a conocer también. Muy bien, gracias, hermoso bloque de hoy, me encanta. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la información, en este caso orientado a la salud, luego de lo que ha sido el boom del verano, la necesidad de bajar rápidamente de peso, los gimnasios abarrotados de gente, y lo bueno de descubrir a través de esta charla con quien es entrenador físico, no solamente de atletas de la ciudad de Río Tercero, sino también de importantes deportistas, quien es Carlos Carranza, entrenador físico, propietario y concesionario de un gimnasio aquí en la ciudad de Río Tercero, hablando sobre la importancia de sostener en el tiempo y la programación de la actividad física para darle prioridad a la salud. Lo ideal es siempre mantener una planificación rigurosa durante todo el año, no solamente los meses previos al verano. Por ejemplo, ahora en el gimnasio, gracias a Dios, incrementó la cantidad de alumnos desde marzo. Entonces ahora va a ser mucho más estable hasta el fin de año. Entonces la progresión de los alumnos es estable. De a poquito van progresando, evitando lesiones y asegurando que lleguen bien. Las personas que pueden asistir al gimnasio, ¿hay una edad de la cual arrancar? ¿Hay una edad que también se restringe la presencia de personas? No, porque la actividad en el gimnasio no es solamente musculación, sino que también tenemos trabajitos de coordinación y otras cosas que podemos trabajar con los niños, siempre y cuando estén acompañados de los padres en la sala. Y de los adultos de tercera edad tenemos muchas adaptaciones para el tema de las movilidades articulares de cadera, hombros, rehabilitaciones. ¿Qué lectura se puede hacer de la gente que vive en Río Tercero? ¿Se deja llevar por las modas? ¿Lo hace por una cuestión de estética, de salud? ¿Hay conciencia y educación con respecto a esto? Y desgraciadamente o a favor de, siempre hay una moda. Ya sea para andar en bicicleta, para correr, para caminar. Nosotros vemos esa actividad permanentemente, ya sea las señoras que salen a caminar a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde, que caminan 8 kilómetros, al comienzo empiezan a bajar y después se estancan y no saben por qué. Entonces, ya sea para correr, andar en bicicleta, caminar, el trabajo en el gimnasio necesita una planificación para que haya un resultado positivo. La educación en cuanto a la alimentación también acompañada para no solamente la cuestión de bajar de peso, sino el buen rendimiento que la persona pueda tener dentro del gimnasio para favorecerlo y para que sea también una garantía. Sí, es lo ideal. O sea, es como si fuéramos un vehículo. Si vos no le pones un combustible de buena calidad, el motor empieza a fallar. En este caso es el corazón, los riñones. Si no mantenemos una dieta saludable, equilibrada, tampoco pasa nada. O es perjudicial hacer la actividad física. Pero ahí estando quieto, no haciendo nada, estás más saludable que forzándote, alimentándote mal. La niña del verano ha sido sin duda el spinning, como una actividad novedosa, como algo que llamó la atención y así fue. Sí, lo que tiene el spinning que atrae tanto es que los resultados son muy rápidos. El consumo energético es muy alto y es una actividad sin impacto. Entonces no tenés problema de rodilla, tobillo, cadera, siempre y cuando uno respete bien las técnicas y aplique las cargas adecuadas a cada uno. ¿Sí? Por ahí uno entrena a un nivel que el otro del lado no. Lo que uno tiene que saber es controlarse y saber hasta dónde puede dar. Muy bien, última pausa en Local Noticias. En lo que respecta a la información de este lunes, ya venimos con el cierre. ¡Gracias! 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 Las calles de la ciudad son como su propia gente. Por eso, entre todas, hacen una sola identidad. Vamos a preparar un mate. Vamos a preparar un matecito. Dos personas vayan hablando de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que son, de lo que les gusta. Yo vivo pendiente de mis hijos. Mi nombre es Miguel Ángel Canuto. Hay muchos hermanos nosotros. Soy Susana, Patricia Sander. Yo he sido un andarín tremendo. Yo me iba a la mañana y volvía a la noche. Cuando vos la empezás a nombrar, te sorprendes porque conocen al deportista, pero no saben qué es de Río Tercero. Soy Claudio Alonso Papini. Mi nombre es Orly Branca, Orlando en realidad. Muchas veces pasamos los momentos arriba de un auto. Cuántas cosas, ¿no? Linda, linda. Cuántas cosas, sí. A través de la responsabilidad social que le compete a la cooperativa de obras y servicios públicos en Río Tercero, hemos tomado conocimiento hace muy poco tiempo de la ayuda que están brindando al Club de los Abuelos. Este lugar de referencia, este ícono para las personas mayores que tenían y tienen y todavía la esperanza de volver a recuperar un espacio para la diversión. Todos los fines de semana, con bailes programados, con actividades para ellos. El Club de los Abuelos se ha desarrollado durante muchos años como un lugar y un epicentro para la diversión para las personas mayores de edad. También en este lugar se dictaban las clases de folclore por parte de adultos en cooperación, ¿vale? De folclore que le pertenece a la dirección de Ricardo González dentro de lo que es la cuestión cultural en la cooperativa. Y también la posibilidad que va registrando en cuanto a los avances que se está teniendo tras la manifestación que ellos mismos han realizado desde la comisión directiva a través de serios problemas en cañerías, en caños han tenido que reestructurar, cambiarlos por completo. Han sido realmente de mucho trabajo, viene sostenido en el tiempo durante varios meses y siguen los aportes. En estas jornadas, en estos últimos días se va viendo mejoras y avances con respecto a lo que va siendo la etapa final para que prontamente en la ciudad de Río Tercero podamos recuperar este espacio para la tercera edad en un lugar común que no se pierda otra posibilidad en la ciudad de estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con los espacios que son propios de algunos sectores, segmentos y cuanto más que tiene que ver con las personas mayores. Vamos con la información de servicio casi al final de Local Noticias en la jornada de hoy. Información que siempre damos en el cierre oficialmente de cada una de las ediciones. Vamos a recordar datos del tiempo, vamos a dar a conocer cierres en cuanto a la moneda extranjera y también por parte de la bolsa de comercio de Rosario. Comenzamos con el dólar para la compra cerró a 15,40, para la venta 15,80. El euro para la compra 17 pesos, para la venta 18 pesos. La bolsa de comercio de Rosario en su 50 aniversario que viene ofreciendo también esta información, nosotros nos proveyemos de esta para los amigos agropecuarios que nos ven todos los días. El cierre puntualmente de granos, cereales y oleaginosas. El trigo ha cerrado 2.350 pesos la tonelada, el maíz 2.250 pesos la tonelada, el girasol 4.180 pesos la tonelada, la soja 3.750, en tanto que el sorgo ha cerrado a 1.850 pesos por tonelada. Los datos del tiempo, ¿qué pasa con la temperatura? Recordemos mínima y máxima en la ciudad de Río Tercero, también con la música que viene ya propiciando el cierre en este último tramo de Local Noticias con la información de servicio para darles a ustedes también el pronóstico extendido. ¿Qué va a pasar los próximos días en la ciudad de Río Tercero con este pronóstico? Que por supuesto ya venía indicando desde el ascenso marcado de la humedad ambiente y las bajas temperaturas, también van indicando la posibilidad de lluvias. Hoy con una mínima de 17 grados, máxima 28 grados. Para mañana también 17 grados de mínima, probabilidad lluvias 26 de máxima. El miércoles también 17 de mínima, 25 de máxima con probabilidad de lluvias en Río Tercero. Muy bien, nos vamos retirando con Lisandro Aristinguño de Fondo Musical. Mañana nuevamente nos volvemos a encontrar a las 13 para volver a vivir otro segmento informativo a través de esto que es Local Noticias. Buenas jornadas. Hasta mañana. Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar de destero Un poco de risa y caramelo No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar de destero Un poco de risa y caramelo No te dejes más vencer Just fall in love Just fall in love Just fall in love In the night En mí y yo solo Aquí te puedo Un poco de ganas Teadeo No le dejes más vencer ¡Sac